¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y lo lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y lo lleve a los dos Que venga la muerte y lo lleve a los dos Que venga la muerte y lo lleve a los dos Gracias por ver el video